Hola, yo soy Marcos y estás escuchando un nuevo episodio del podcast de Taylor Swift. Bienvenidos, bienvenidas una vez más al podcast de Taylor Swift. Como estáis viendo por YouTube, pues aquí tengo otra B. ¡Qué pesado! Que no, que te amamos. Ah, Javi Alonso. Bienvenido, Javi. Muchas gracias. Parece como si te acabase de ver. Como si acabamos, hemos acabado hace 10 minutos. It's been a long time coming. Pero estamos aquí porque tenemos que comentar esta vez. La temporada pasada no fue. Pero bueno, esta vez... Esa vez no me invitaste, dijiste... No me importa tu puta opinión, pedazo de maricón de mierda. Ese fue mi razonamiento. Pero bueno, hemos dicho, venga, 1989, en el hueco de los corazones, vamos a hablar de las From the Ball tracks y de... Que no es una From the Ball, pero aunque no hayamos podido escuchar, que os lo dijimos en el anterior episodio, no lo pudimos escuchar todavía. Suer than Fiction. Vamos a hablar de esa canción porque si no se va a quedar fuera y me da muchísima pena. Es una pedazo de supermodelo. Vamos a hablar de qué nos ha parecido en general estas From the Ball. Estamos agri de que definitivamente estas son las mejores canciones From the Ball que ha sacado Taylor Swift hasta el día de hoy. Sí. Sí. Ciento por ciento. Cien por ciento. Me parecen homogéneamente excelentes. Sí. Que eso no se puede decir de ninguno de los Balls porque Red tiene momentazo. O sea, Message in a Battle, por el culo. La versión de Diez Minutos de Out to Ball que escribió tres meses antes de sacarla. Por el culo también. The Very First Night. The Very... Better Man. Better Man. Aunque Better Man no está escrita para el Ball, Better Man ya salió. Pero era de red. Era técnicamente From the Ball, pero por alguna razón decidió darlo. Bueno, es verdad. O sea, pero era... Era un descarte de red. Well, can't do this, babe, babe, babe. I've only nothing new con Phoebe Bridgers. Está She's Cute. I like the beat. I like the beat. I like the beat. Pero había una que no me gustaba nada que probablemente ya... La de Ed Sheeran. Run. Like you run from the love. Like I run from this song. Like I run from hombres heterosexuales como Ed Sheeran. Dios santo. Sí, definitivamente estas me parecen menos una que es como... She's Cute, pero todas son homogéneamente muy buenas. Sí, son guays. Y no me lo esperaba. Yo tampoco, porque yo ya sabéis que no soy un chico de Balls. O sea, es que no escucho prácticamente ninguna canción de From the Ball. Me parecen un añadido cute, pero a mí lo que me importa son las canciones originales. A mí de una regrabación no. Cuando se sacan los recordings lo que me importa es el Ball. Yo no. Es como, a ver, es mucho más excitante completar la visión que tengo sobre Taylor Swift en esa era que me dé como más detalles sobre la historia que me estaba contando más que escuchar I Wish You Were de otra vez, porque es la misma canción. Bueno, ¿a mí me puedes dejar en paz o qué pasa aquí? Que no, no, coño, te estoy diciendo mi puta opinión. ¡Estoy a estar aquí! Yo lo que me pasa es que en general no soy un chico de Descartes. Creo que si algo se quedó en un cajón... Es más de Kant. Exactamente. Creo que soy de Aristóteles. Aristóteles. Yo creo que en concreto, o sea, yo soy una persona que si algo se quedó en un cajón fue por algo, pero en este caso nos alegramos de que el cajón se haya abierto. Pero hay veces que se quedan en un cajón no por falta de excelencia, sino por no entrar dentro de ciertas narrativas o porque no te conviene contar cierta historia en ese momento. Como puede haber ocurrido aquí, quizás. No podría quizás haber ocurrido en este caso. O porque quizás estabas en un momento en el que estabas siendo la más popular del mundo y no podías decir... Tengo una canción que se llama Zorra. Bueno, yo, igual que tú, creo que ha sido una sorpresa muy gratificante escuchar esta extensión de 1989 y vamos a empezar, ¿vale? Vamos a empezar con Slut. Slut. ¡Guau! ¿Qué opinamos? Yo creo que no es lo que se esperaba nadie. No, eso es verdad. O sea, porque a Taylor Swift le gusta mucho darnos un título que no indique exactamente de lo que va la canción. Lo que es exactamente ese. Para generar una expectativa y luego hacer girarla y que eso sea interesante. Creo que el haberla entrecomillado y ponerle una exclamación a mí me daba a entender que Slut iba a ser como un ad-lib. Pero no está entrecomillada. ¿Cómo que no? Entrecomillas es una exclamación como si fuera un vocativo. Tiene una exclamación pero no tiene comillas, ¿no? ¿Tienes comillas? Joder. Ah, yo pensaba que no. Incluso en el vídeo del Volt salían las comillas. Como no me ha llegado mi puto disco, pues no lo he podido ver bien. Incluso en el vídeo del Volt salían las comillas del Volt. Claro, yo lo entendía y aunque no estuviera entrecomillado, pero aún más siendo entrecomillado, si va a entender que es un vocativo, yo pensaba que iba a ser un estribillo hecho de ad-libs, como yo que sé, malamente. O sea, malamente es un estribillo que son solo palabras. Yo pensaba que iba a ser un estribillo en plan Slut, whore. Write my pussy. Pensaba que iba a ser una canción para las guarras, las zorras o las putas del mundo como yo y no lo ha sido. Yo creo que todo el mundo pensábamos eso, pero aún así... She's cute. She's so cute. Estoy enamorada de esta From the Volt, probablemente mi favorita. Wow. Duras declaraciones. Duras declaraciones. Vamos a empezar fuerte, pero a mí me ha encantado. Me gusta mucho porque me recuerda mucho, parece una canción de Lana del Rey, una vez más. Ya teníamos Wildest Dreams. Es una forma de cantar, es una forma como de que luego te los he seguido mucho a eso, ¿no? Al susurro, al no sé qué. Al aire. Sí, es al aire. Tetas al aire, tetas al aire. Estas listas lo sabes, ¿no? No. Joder, de tatágolosa. Tetas al aire, tetas al aire. De tatágolosa son ese micromanía. Pues luego está, pues ahí está tetas al aire. Fenomenal. Bueno, el caso que es la, a mí me ha encantado porque creo que se puede ver de varias formas la letra de la canción. O sea, creo que hay como dos formas. Pero en la que yo me quedo es en plan de que cuando, o sea, yo he entendido, también es verdad que he podido escuchar la canción cinco o seis veces. Tampoco me podía. Estamos grabando esto dos días después. Estamos grabando, exactamente, esto es un poco tan, ¿no? Pero yo entiendo que es como cuando tú estás teniendo un encuentro con una persona que evidentemente es muy popular y de hecho lo dice en uno de los leads, dice right time, wrong place. En plan como que te pillan porque, o sea, te pillan con él cuando no te tendrían que haber pillado. Y entonces como que la gente dice, eres una zorra, pero yo voy a embrace that. Pero luego el tío no es correspondido contigo. Right place, wrong time. No, dice right time, wrong place, right time. O sea, yo creo que dice como que está en el momento que tenía que estar con él, pero en el lugar equivocado. Eso. Es como yo lo entiendo. Pero luego has dicho que les pillan en el momento equivocado. No, que les pillan en, o sea, yo lo que me estoy imaginando es, yo estoy con un tío, con un futbolista súper famoso y entonces es el momento de estar con esa persona porque quiero conocerla, porque nos entendemos tan, no sé qué, pero de repente te pillan entrando en un hotel. Y entonces te llaman zorra por eso. Yo es un poco como lo entiendo dentro de las pocas escuchas que le he podido dar. Y además luego como va evolucionando la canción, que luego va diciendo en plan de, sé que vas a decir que te estás pilladito por mí. Sabemos los dos que esto no va a ir hasta ese nivel, sino que a lo mejor es algo un poco más físico y de encuentro y de coqueteo, pero bueno, vamos a ir a por ello y entonces voy a abrazar esto que me están llamando desde la opinión pública. Es un poco así como lo he interpretado. ¿Cómo lo has hecho tú? Yo lo entiendo, a ver, es evidentemente igual que todas las del Volt sobre Harry Styles. Porque eso es una relación que nunca ha acabado, eso es una relación que fue jodida puramente por las circunstancias y no porque no hubiera amor y no hubiera pasión y eso no está cerrado y por eso tenemos The One, por eso tenemos Question, por eso tenemos muchas canciones. Can I ask you a question? Esa canción sobre Harry. Cada vez que veo en la tele, que me pasa muchas veces en las series, can I ask you a question? Es que automáticamente es un can I ask you a question? Bueno, continúa. Sigue siendo una canción que no me gusta porque me parece un poco desconcertante. No, ni a mí, pero esa parte sí. O sea, con el tiempo, sabéis que me cago en Midnight y sigue sin gustarme, pero me parece muy curioso lo que dicen muchas canciones, aunque no me guste cómo suena o no me guste cómo se ha llevado a cabo, me interesa lo que está diciendo. Nuevo episodio. Reviewed en Midnight. Un año después. Exactamente. Sí. Bueno, entonces, esta canción, a ver, Harry Styles, cuando estaba con Taylor Swift, estaba en One Direction. Es importante tenerlo en cuenta. Normalmente, cuando estás en una boy band, no hablas públicamente de las relaciones que tienes porque eso corta la ilusión a tus fans de que podrían estar contigo. Las boy bands se basan mucho en esa ilusión de las chicas de 12 años de, me voy a follar a Luis Tomlin. No te lo vas a follar. No va a ocurrir. Para crear ese nivel de fama. Si habéis visto Conexión Samantha, fenómeno fan, hay dos chicas obsesionadas con McFly y piensan que se van a casar con ellos. Ellas están convencidísimas y una tiene un trozo de sandía congelado en el congelador que uno escupió en un concierto. Es que, chicas, hay que ver Conexión Samantha para entender el mundo. Qué puta fantasía, ¿eh? Es increíble. O sea, me parece increíble que un cerebro pueda llegar a funcionar así. ¿El de las chicas o el de Samantha? El de las chicas. El de Samantha es espectacular. A ver, esas chicas. Tú y yo con 12 años hubiéramos hecho lo mismo. Si Taylor Swift hubiera escupido un trozo de sandía... Sobre todo porque ahora lo podrías vender por 3.000 euros en Wallapop. Mínimo. O 30.000. Mínimo. Alguien que la clone. Entonces, bueno, esta canción es sobre la presión que conlleva estar con una persona tan popular y una persona tan popular con una audiencia tan joven que te va a odiar. Y yo esto lo he vivido en mis propias carnes porque... Porque me he tirado a Harry Styles. Varias veces. No, lo que he vivido es ese odio irracional que hubo a Taylor Swift por estar con Harry Styles porque yo en el instituto ya era Swifty y tenía amigas que eran muy fans de One Direction y odiaban con fervor a Taylor Swift por ser una zorra y ser una guarra y ser no sé qué puramente porque se estaba follando a Harry Styles. Con todo su derecho. Claro. Hombre, estaba comiendo fenomenal. Y escribió Styles. O sea, que es que solo por eso... Escribió en 1999. Bueno, escribió en 1999, pero solo por escribir Style ya merece la pena. O sea, entonces, es una perspectiva muy interesante porque, o sea, a lo mejor existe alguna canción o sí, pero yo nunca he escuchado una canción sobre la presión que conlleva estar con una persona tan famosa, con un fandom tan concreto que te va a odiar y por eso dice And if they call me a slut it might be worth it for once. A lo mejor merece la pena este slut shaming que van a hacer y toda esta cosa terrible porque tú mereces la pena. Sobre todo, y es como muy interesante lo que dices porque... Ya lo sé. Joder, Javi. Vale, es muy interesante lo que dices sobre todo porque es verdad que además es muy llamativo que lo hiciese una persona porque normalmente... O sea, no sé si estás de acuerdo en esto, pero por ejemplo, cuando la persona con la que está con un famoso o una famosa, normalmente cuanto menos conocido es, la gente menos le interesa. Pero en el caso de Taylor Swift era como, era muy fácil meterse con ella, yo creo también por el nivel de exposición que tenía Taylor Swift. No sé si me explico y por qué. Yo recuerdo que siempre, yo siempre lo recordaré, hay un artículo que yo incluso lo puedes encontrar todavía en internet del mundo donde era como la narrativa que se escribía sobre ella era como, ya está su próximo hombre, el sonido que va a definir el álbum es su próximo hombre, tal, lleva tantas víctimas, tal, no sé qué, que era como una forma de... O sea, yo nunca había visto esto con un artista de mi generación, porque sabemos que ha habido otras artistas con muchísima exposición, pero lo de llamar zorra a Taylor Swift es que era como... Omnipresente. Es que sí, era como, ah sí, es una zorra, era como algo que estaba completamente asumido. De eso va a Blank Space, en plan, soy una tía que se dedica a devorar hombres y llevarlos por el mundo y hacerles creer que les quiero, pero no les quiero y solo les quiero para utilizar, para escribir canciones sobre ellos y mi escritura es un arma. Sí, 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 totalmente, pero por eso mismo a mí me ha gustado como le ha dado la vuelta a la canción y que en vez de eso, yo creía que iba a ser mucho más agresiva y está cantada con una sensibilidad, esta canción es como tan sexy, tan bonita de escuchar, a mí me ha enamorado, me ha gustado muchísimo. Sí, y una cosa que tengo que decir en general de las From the Vault, yo creo que esta canción no entró en el disco por varias razones. Una, porque probablemente desde Big Machine no le dejaron, o sea, genuinamente, o sea, ya durante, a posteriori sabemos todos los problemas que había con ellos y tal, pero incluso en entrevistas de ese momento se notaba la tensión que había. La entrevista esta que dio en el Grammy Museum decía cosas como eso, en plan, claro, yo le llevé este disco a mi discográfica y me dijeron, es lo mejor que has hecho en tu vida, pero danos tres canciones de country. Y ella dijo, no, y como que tuvo que pelear mucho para que le dejaran hacer un disco de pop, que ahora lo piensas y es como... ¿Quién querría tener una canción de country en un disco? En plan, ¿por qué le tenían miedo al éxito? Evidentemente iba a funcionar esto mucho mejor que un disco country, por mucho que viniera de una discográfica pequeña de country, todo lo que tú quieras, ¿no? Pero creo que una de las razones por las que no entró es porque no le dejarían decir slut en ese momento. O sea, esto es una persona que estaba creciendo de una forma muy lenta y muy calculada y que la primera mención sexual que tenemos es en Wildest Dreams, que es muy ambigua. O sea, his hands are in my hair, it's cold in my hair, blah, blah. Entonces, esa es una, pero yo creo que en general ninguna de estas acabó en el disco por una razón muy concreta y es que no cuadraba la narrativa que ella nos estaba contando sobre el disco de, me he ido a Nueva York, no me importan los hombres, solo tengo amigas, ah, estoy, soy fabulosa, no me importan los hombres, tal igual, te importa muchísimo Harry Stiles, te importa muchísimo, Norman, yo lo entiendo. Entonces, todas estas canciones son demasiado sensibles y demasiado específicas sobre esa relación como para meterlas en un disco en el que me estás intentando vender una narrativa de que eres una girl boss. Y sobre todo lo que has dicho antes de que no le dejaban decir slut, que Taylor Swift, como todos los artistas estadounidenses prácticamente, hacían esto de versión explícita, versión no explícita, pero es que si tienes una canción que se llama slut, no puedes sacar la versión no explícita. Claro que puedes, porque si Cardi había sacado una versión no explícita de WAP, claro que Taylor Swift puede hacer slut. Pero WAP, tú lo lees y si eres un, o sea, quiero decir, yo por ejemplo al principio no sabía que WAP era wet as pussy, mientras que slut es como, es una canción que es, o sea, no hay otra definición de slut que no se aforra. Pero seguro que hay una forma de cambiarla y que se llame de otra forma. Slum, if you call me a slum. If you call me a girl. Spam. Call me a stan. Ay, cuando se cambiaba el bitch por el chick, ¿te acuerdas? Oh, the sexy chick. Dios santo. ¿Has escuchado la versión limpia de WAP o de bongos? No, supongo que será todo lleno de silencios, ¿no? Silencios y como unos retorcimientos lingüísticos rarísimos, pero es que ¿qué puedes hacer? Es que es estúpido que te obligan a hacer eso. Es muy absurdo, pero bueno. Es completamente estúpido. Luego puedes comprar una pistola en el supermercado más cerca de tu casa. Y Slat, una cosa que sí que me gusta mucho de la canción y que me parece muy representativa del disco es esta forma de escribir que hablábamos en el episodio anterior, anterior de hace una hora, que escribe de una forma mucho menos específica y más ambigua. Aquí te usa mucho lo de los colores en plan Flamingo Pink, Tangerine Neon, no sé qué del cielo azul, como es un tipo de escritura mucho más visual y mucho más de sensaciones y de darte una idea, unas pinceladas de lo que está pasando, más que decirte, Harry Styles me hizo esto y yo hice esto, que es lo que estaba haciendo en los discos anteriores. Sí, pero te ha gustado, ¿no? She's cute, gorgeous. Es una canción que voy a seguir escuchando. Gorgeous. Vamos a pasar a la siguiente. Say Don't Go. ¿Quieres hablar tú de ella o empiezo yo? Quiero hablar de ella. Pues habla. Para mí esto es top 10 de las mejores... Ahora te toca a ti hablar. Para mí esto es top 10 de las mejores canciones de la historia de Taylor Swift. Esto me ha dado una pedazo de hostia. O sea, yo en cuando vi los créditos en Wikipedia antes de que saliera que ponía Diane Warren, dije... Bueno, eso es muy fuerte. Eso es fuerte, ¿eh? Vienen a destrozarme la vida. Así es. Vienen con una apisonadora a matarme y aplastar mi cuerpo en una fina hoja y escribir encima de ello esta canción. Es lo que han hecho. Es lo que han hecho. Diane Warren, por si no sabéis quién es, es una putísima leyenda. Es una tía que ha escrito todas las power ballads de los 80 que te imagino súper icónicas. ¿Habéis oído hablar de ella? No, probablemente no. Probablemente no. Un ejemplo un poquito más. Because you loved me, de Celine Dion. I don't want to miss a thing. Till it happens to you, con Lady Gaga, del documental este sobre violaciones. Till it happens to you. Esa canción. Now I know how I feel. La Taylor no había participado con ella hasta el momento, ¿no? No. Y no hemos vuelto a ir a hablar de ella. Diane Warren es una escritora espectacular. Escribe muchas canciones para bandas sonoras también. Es como muy cinematográfica. Muy de baladas enormes. Es increíble. Yo cuando vi su nombre, dije, esto va a ser para mí. Y lo ha sido. ¿Has sido? Lo ha sido. Esta canción es absolutamente increíble. Es mi favorita del Vault. Y es de mis favoritas de la historia de esta mujer. Esto es increíble. Esto es precioso. Esto te pinta una imagen tan concreta y tan dolorosa. O sea, es increíble. Además, todas las del Vault son como lamentaciones sobre relaciones a medio acabar. Entonces, eso es una cosa en la que todos nos hemos visto. Sí. En diferentes puntos de nuestra vida. En la ambigüedad de cuando algo se está acabando, pero no se está acabando. Y no sabes en qué punto está exactamente. Y la comunicación es un poco rara. Y entonces te saca esto y es como... Bueno, a mí es la canción que menos me ha gustado del Vault. Es que he disfrutado tanto. He escuchado te hablar de esto. En plan de, bueno, a mí es la que menos me ha gustado. Dentro de que me ha gustado. Es una canción muy linda. Es simplemente que... Bueno, si algunas de nosotras no tenemos sentimientos... Es que últimamente soy una mujer muy fría. Ya. Yo no. Sí que es verdad que me gusta... O sea, que me ha gustado, ¿eh? Que me ha gustado. Digo que de todas es la que menos me ha gustado. Y me gusta que la producción es una especie de mezcla entre clean y labyrinth. O sea, es como una mezcla y un hilo. No me metas aquí esa... Hombre, bueno, hija. Mierda. Que sí. No me metas esa pedazo de mierda. No me compares esto con Midnight. No. Me ha gustado ningún concepto. Mira, pues, cariño. Te ahorco. Chequéate la producción porque esto es así. Y sí que me gusta cómo habla de una persona que literalmente te induce a estar en plan absolutamente desquiciada. En plan de... Que parece como que te da luz verde, pero no te da luz verde. Entonces tienes como que en plan... Un refuerzo intermitente. Sí. Y de hecho, hay una cosa que sí que me ha gustado mucho de la canción. Que literalmente me vi súper reflejado. Que fue cuando... O sea, es cuando le dice a su madre... Bueno, llamo a su madre, ¿no? Y le dice... Esa es otra canción. Ah, esa es otra canción. Es Not That We Don't Talk. Not That We Don't Talk. I call my mom, she tells me... Ah, coño, claro, es verdad. Bueno, pues nada, olvido lo que acabo de decir. Simplemente esta canción... Este pedazo de cerdo sin cultura tiene el podcast de Taylor Swift y no sabe ni de lo que está hablando. Perdón. Estoy muy cansado. Como vuelvas a faltarle el respeto así a Say Don't Go... Pero es una mezcla entre clean y labyrinth, totalmente. Voy a hacer algo drástico que me va a mandar las noticias. Usted, es que no tengo aquí el Spotify y descarga. Pues no tengo mucho más que decir de esta canción. Yo sí tengo más que decir. ¿Qué más tienes que decir? En general, todas estas From The Vault creo que suenan más a lo que nos intentó vender del disco. O sea, estas sí que suenan como baladas ochenteras en la forma de procesar la voz, en la forma que tienen los adlibs, en la forma de estar escritas, en la forma de estar producidas. Esto recuerda a esas baladas de Diane Warren, a Cherv, a esas baladas de Aerosmith. O sea, esto me lleva mucho más a eso. Aerosmith te recuerda a esto. I don't want to miss a thing. No es Aerosmith. Sí, es de... Y esa es de Diane Warren. Sí, pero ¿te recuerda a ese tipo de música a eso? No, Aerosmith en plan... Ah, vale, vale. Rock. Que yo tenía el Guitar Hero de Aerosmith. Sé de lo que estoy hablando. Yo tenía el Guitar Hero 2, concretamente. Ojalá uno de Abril Labyrinth. Bueno, el mejor Guitar Hero. Todos comprándonos otra vez la Play Doh para esto. Pero quiero decir, no Aerosmith en general, sino como ese tipo de baladas grandes, desgarradoras, ochenteras, ese sonido artificial que se estaba empezando a llevar. Eso está en el vault y en el resto del disco casi no está. Entonces, es curioso que esto suena así. También, claro, no sabemos cómo sonaba esto originalmente. Siempre tenemos que tener en cuenta cuando se nos da algo from the vault, que es la interpretación de ahora. Porque evidentemente algo como Don't You de Fearless no sonaba así. Sí, eso era una baladita. O sea, no... O incluso You All Over Me, que hay una demo originalmente del 2008, que yo por supuesto no me había escuchado. Y no tiene nada que ver porque es cómo interpreta ella ahora eso. Pero no es el sonido original, entonces no sabemos exactamente cómo era esto. Pero esto es increíble. Hay una letra que dice, I'm trying to see the cards that you won't show. Bueno. Tenemos, chicas, tenemos que creernos lo que nos dice alguien sobre sí mismo. No tenemos que intentar mirar las cartas que no nos enseñan. La gente te enseña las cartas que tiene. Ya está. Si alguien te está demostrando algo, tú te lo tienes que creer y ya está, aunque no vaya a favor de tu narrativa. Si tú ves que alguien no funciona de X forma o no te trata de X forma o no procesa las cosas de X forma, te lo tienes que creer y ya está. No tienes que intentar buscar unas cartas que piensas que no te están enseñando. No. Bueno, es como cuando estaba la narrativa del chico malo al que le tenías que resolver los problemas. Es la misma. Ah, ah. Entonces, sí. Y entiendo que esto no estuviera en el disco porque no es una canción tan escueta. 1999 son canciones muy escuetas que dicen exactamente lo que tienen que decir. Esta es muy larga para 1999. Ninguna de estas son tan boperas como lo que es 1999 en su conjunto. O sea, no son canciones como de hit, de radio. Ninguna de ellas. No, no, no. Esto es para una banda sonora. Estaría fenomenal. Y para mí. Y para ti. Y para mí en mi día a día. Para tú. Para tu serie de televisión. Para la banda sonora de lo que es mi experiencia vital. Ok. Esto es increíble. O sea, es la que más me he escuchado de esta nueva grabación. Ya está como en mi top 5 de las más escuchadas del mes. O sea, me he desquiciado con esta canción. Ok. Muy bien. ¿Me sabe el chocho? A calimo. A calimo. ¿Tienes que decir algo más? ¿Qué más quieres? No, yo creo que no. Yo creo que vamos. Ya ha quedado bastante claro. Es tu favorita del mundo. Sí. Vale. Y de, ya os digo, de su carrera, para mí ahora sale en top 10. Mira, pues esta siguiente es un poco lo que ha pasado con... ¿Qué ha sido con Bad... No, con This Love. No, we don't talk. En plan, ya no hablamos. A mí esta me ha gustado. Esto es increíble. Esta es muy bonita. Sí que me gusta mucho de esta canción como habla de cuando tienes un encuentro muy incómodo con una persona, ¿vale? Y entonces, después de haber acabado con ella, te vuelves a encontrar y es como que, o sea, el now that we don't talk, ¿no? Es como, sabes que dejaste las cosas sin haber cerrado bien, nunca has llegado a hablar conmigo de lo que ha pasado, ni me has pedido perdón, ¿no? Que es un poco lo que espera ella y es como que me gusta mucho cómo va repasando la narrativa de esta persona con la que te acabas de cruzar, con la que ya has terminado la relación. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Pero en qué momento se cruzan? En una fiesta al comienzo. O sea, no dicen que se crucen, pero yo entiendo como que ella está en la misma fiesta que él. Vale. Por eso está describiendo en plan de llegas, entonces la gente se aparte y demás. Entonces, como que me llama mucho, o sea, porque a mí me ha pasado, entiendo que a ti también, que te habías cruzado con una persona en un momento, no tenía por qué ser una relación de amor ni nada así, pero incómoda, de decir... Yo no, yo nunca he tenido un momento incómodo. ¿Nunca he tenido un momento incómodo? ¿Nunca? Ah, bueno. Nunca he sentido ese sentimiento nunca en mi vida. Es como que he podido relatear mucho con esta canción y me gusta mucho, también como ella dice al final, en plan, yo no tengo como que fingir que me gusta el rock ácido tal, no sé qué, es como... Es que eso, o sea, en la edad en la que yo, por ejemplo, estaba escuchando 99, es como que podría volcarme en eso, ¿no? Como que muchas veces te vuelcas en intentar estar con una persona cuando simplemente no iba a funcionar ni estaba funcionando. Aquí sí es cuando estaba hablando con su madre. Sí, I call my mom, she told me about it, no sé qué. Y eso, a mí me pasó una vez, no con mi madre, pero con una amiga que tuvo que hacerme una intervención de decir, cariño, esto ya no, o sea, corta esto porque es que simplemente no va hacia adelante. Y entonces hay veces que tienes que escuchar a las personas que tienes a tu lado, ¿eh? Porque es que estaban todas las Burning Saints ahí y simplemente decidías ignorarlas. Lo que sí que me pasa con esta canción, que me pasa creo que también con Suburban Legends, que es la siguiente, es que termina como muy abrupto. O sea, puede entender el Now that we don't talk y se acaba, pero como que dura súper poco y es como que de repente... Creo que es literalmente la canción más corta de su carrera. Son como dos minutos, 20 o algo así, ¿no? Eso es lo que me pasa, pero me ha gustado, es una canción muy cute. A mí me encanta, porque me encanta esta perspectiva de nostalgia cercana. O sea, se ve que está escrita como un mes después de haberlo dejado y de que quedara enmarañado, de no saber cuándo ha acabado exactamente, en qué momento. Y se lamenta de que no hablen ahora, es una cosa que activamente le da pena y lo pasa mal y tiene que llamar a su madre y piensa en lo malo que tuvo la relación y por eso le duele. Pero también está intentando como autoconvencerse en plan de, bueno, pero ahora que no hablamos ya no tengo que fingir que me gusta esto, ya no tengo que... No sé qué va a pasar, que me he reído. No he sido nada de lo que has dicho. Soy tan gracioso incluso que no digo nada. De repente me he reído, no sé por qué. Continúa, perdón. Que no he dicho nada. El circo. Simplemente está así, escuchándote y me he reído, ya está. Fenomenal. Continúa. Me encanta esto. Que también se está autoconvenciendo de que ahora que no hablan está mejor. Sí. Ella no está mejor. O sea, evidentemente esto no lo ha escrito una persona que está bien, pero se está autoconvenciendo en plan de, bueno, pero voy a intentar... Estoy súper triste y eso es la primera mitad de la canción, pero también llega un momento, pues eso, no tengo que fingir que me gusta estar en megayates con hombres importantes que dicen cosas importantes. Es como, voy a intentar también ver lo malo que tenía esto para intentar salir del hoyo y olvidarme, ¿sabes? Pues hay una frase que dices, pues de lo de I call my mom, she tells me that it was for the best. Remind myself the more I'd give, you'd want me less. ¿Qué suele pasar con la gente que es tóxica, eh, cielos? Así os lo explicamos. O no solo tóxica, o gente que es incapaz emocionalmente. También. Yo es que me cruzo con gente tóxica, ¿no? Con gente poco emocional. Bueno, sí, también son poco emocionales, pero... Pero... I don't wanna talk. Because it makes me feel sad. O sea... Pero es cute, ¿verdad? ¿Te ha gustado? Esta canción es increíble. Esa bonita. Para mí, mi segunda favorita. Ok. De la Paul Top. Ah, si crees, luego las hacemos un ranking. Venga, fenomenal. Venga. También me gusta el que ella diga que no pueden ser amigos y no pueden fingir que esto simplemente es platónico. Es como cuando una cosa ha acabado malamente, no puedo ser tu amiga. Yo le he intentado. It can't. You simply can't. Es difícil. O sea, es difícil pasar de unos sentimientos muy intensos, amorosos, afectivos, sexuales, de intimidad, a pasar a una amistad. Sobre todo depende de cómo haya acabados, bajo qué circunstancias. Y Taylor Swift, que es una persona muy de blancos o negros, es como... O no soy todo para ti, o no soy nada. Literalmente. Como en Oklahoma. With me. It's all or nothing. It's all or nothing with you. It can't be in between. It can't be now and then. Todo el mundo te estamos entendiendo. No half and half romance can do. Alguna chica de teatro musical sabe de lo que estoy hablando. ¿Aquí sí? Déjenoslo en los comentarios, por favor. ¿Algo más tienes que comentar? Yo diría que no. Vale, pues vamos a pasar a los leyendas de la suburbia. Un comentario misterioso. Realmente. Yo, no sé si estás de acuerdo, esta es la canción, es la que más Bleachers me suena probablemente de todo el disco. Parece una canción de... A mí me parece una canción de Bleachers. Lo puedo entender y a mí me parece un poco fanfic de Jack Antonoff. O sea, yo no veo a Taylor Swift escribiendo esto sobre eso. Y en un gimnasio de la escuela. Exactamente. Y volviendo a la School Reunion. ¿Pero a qué school? Si no acabaste el instituto. A mí personalmente, a mí la canción me gusta, es cute. No es mi favorita. I like the beat. I like the beat. Es linda de escuchar. Sí que me gusta... Es que no sé qué he puesto aquí, perdona. Es que es como que no van en serio. ¿Qué? Hace tiempo que no teníamos una relación de esto, es que es como que no van en serio. Marcos, escritor. Totalmente, pero es claro. E inepto léxico. Fenomenal. No tengo ni idea de lo que he escrito sobre esta canción, pero os voy a decir que me gusta como ella... ¿Pero de qué coño va? Suburban Legends. Yo entiendo que es como una persona... Esta es la de la peripheral vision. Yo tengo la sensación de que ella está hablando de una persona que es con la típica con la que tú estás empezando, no estás teniendo una relación, porque no estás teniendo una relación, estás simplemente conociendo a una persona que es muy guay, que es una persona que llama la atención de la gente, porque si le llaman de números desconocidos y tú estás echando un ojo en plan de, ¿no te pasa alguna vez de conocer a una persona y decir, ay, me estará conociendo solo a mí, pero tú estás viendo que le están llamando, es de número oculto, ¿no? Pero tu peripheral vision está como, tú estás alerta. Pero ves que te ha descargado el Grindr. Claro, tú estás alerta, porque realmente no está únicamente para ti. Entonces, por eso ella dice... Y yo imaginaba cuando íbamos a volver a la fiesta de reunión del colegio y tal, no sé qué. Entonces, me gusta mucho cómo habla de esas personas que luego, además, es que, por lo que entiendo de la canción, no han vuelto, o sea, no han acabado juntas, sino que ella pensaba que iban a ser, pues eso, Superman Legends, ¿no? Como que iban a tener el romance más intenso y todo este rollo y como que iban a ser reconocidos por la gente que los conocía. Pero realmente ella es como, ha sido una más para él, en plan, como ha pasado por ahí y yo pensaba que iba a ir esto muy en serio contigo y resulta que no. De hecho, voy a buscar un... Mientras hablas, tú voy a buscar un lyric concreto de esta canción, que ahora mismo no me acuerdo. Yo es que genuinamente creo que esto es una canción de Jack Antle. O sea, yo creo que esto lo ha escrito sobre él porque él es muy de los suburbios. Para él es como importante en su identidad el ser de Nueva Jersey, el estar como cerca de la ciudad de Nueva York. Como ya de Vallecas. Viva ya de Vallecas, hombre, ya. Continúa. El estar cerca de la ciudad de Nueva York, pero no estar ahí y como tener esa cercanía y esa cultura de tener ganas de salir de un sitio es muy trauma y fundacional de Jack Antle y de Blitchers y de todo lo que escribe. Entonces, yo creo que esta canción no es de Taylor Swift porque yo no veo a Taylor Swift pensando que se iba a casar con su novio del instituto y que iban a volver a la reunión de exalumnos y que iban a ser maravillosos y que todo el mundo iba a estar en shock de que estuvieran juntos. Yo, sabes, además esta canción empieza fatal con una de las imágenes más estúpidas que ha hecho Taylor Swift en su carrera, lo de I let it slide like a plastic summer. ¿Cómo es esto? Like a hose on a slipper plastic summer. O sea, dejar algo ir y compararlo con deslizarse por un tobogán de agua en verano. Estamos tontas. ¿Qué es esto? ¿Tu fiesta del 4 de julio con tus amigas? Puede ser. Ya sé el liric que iba a decir yo que creo que corroboró un poco mi teoría, que es cuando dice, when you hold me, it holds me together and you kiss me in a way that's gonna screw me up forever. En plan como, porque esta gente que tú estás conociendo, pues sí, pues llegas a ciertos niveles y entonces tú ya es como que eso es un punto de no retorno. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero yo es que no creo que esto sea una canción en un punto en el que está conociendo a alguien. De hecho, dice TikTok on the clock and the party don't stop. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, no es como la canción más clara de ella. O sea, pero esto no es una canción sobre alguien que está conociendo. Esto es una canción sobre alguien con quien ha tenido una relación. I broke my own heart because you were too polite to do it. Sí, no, pero quiero decir, cuando hablo de que está conociendo a alguien, quiero decir porque está hablando desde el punto de vista de que ya ha terminado eso. Pero ella estaba conociendo a una persona en ese momento en el que ella pensaba que iba a tener algo, pero la relación ya ha terminado y de hecho al final del todo dice cuando dices lo de rompí mi corazón porque irás demasiado amable para ello, es como cuando esa persona literalmente no te quiere decir, no te quiere como chafar eso. ¿Sabes lo que te quiere decir? Y tú lo estás viendo desde un punto de vista que además no es sano. Es como, ay, es que esta persona no me quiere desilusionar, pero es como, no es que te quiera desilusionar, es que si está conociendo a más personas te tiene que decir que está conociendo a más personas y que no eres la única persona que está conociendo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, pero como no sé lo que es un Suburban Legend, pues tampoco te puedo explicar de qué va esta puta canción. Yo creo que habla de, o sea, el concepto de Suburban Legend yo lo entiendo como que nuestra fama no iba a pasar de ahí, íbamos a ser reconocidos en nuestro entorno por sorprender a la gente por estar juntos, entonces por eso no me quedo, se me hace muy raro que esto sea sobre ella. En una baby shower de repente. En una baby shower. En un picnic. Puede ser. En la reunión del AMPA. En el AMPA, imagínate. O sea, sí, es un poco eso. Pero bueno, tiene muy buenas lirics lo de I broke my own heart because you were too polite to do it. Es muy lindo, es muy lindo. ¿Quién ha estado ahí? Se ha sentido personalmente atacado por Suburban Legends. Pero bueno, no es mi favorita del disco, pero The Last from the Ball, pero bueno, es linda. Está linda, está linda. Una cosa que yo creo que le pasa a Taylor Swift, que es que como no acabó el instituto, tiene como... Ganas de explorarlo ahora. Sí, como que utiliza mucho la imagen de un instituto y de volver al instituto en Miss Americana, en Timeless, en esto, es como move on. Ya que podría solventar la economía, por ejemplo, también soñar con eso, ¿no? Con solventar la economía mundial. Podrías no ser billonaria, podrías donar la mitad de tu fortuna y curar el hambre en el mundo, a lo mejor podrías hacer eso. Ojalá un día alguien haga eso, ¿te imaginas tener el poder de hacer eso? Pero por supuesto, si llegas a esos niveles de poder es porque eres un hijo de puta y por supuesto no lo vas a hacer porque no te importa a nadie que seas tú. No puedes ser billonario de forma ética y no puedes ser billonario de forma... ¿Y si es vegana? No. Vale, tampoco. No. Nadie puede... Es que no nos damos cuenta de la cantidad de dinero que son mil millones. Es que es una putísima locura que una persona pueda amasar tantísimo dinero. Pero es imposible. Y por mucho que haga así gestos en plan de he donado 50 millones a mis conductores de camiones, en plan, porque dono como muchísimo dinero a trabajadores de la Astur, fenomenal. Está mejor que haga eso que que no lo haga, por supuesto. Pero eso es una distracción para que cuando se haga billonaria digan, pero es muy caritativa. Miradla, que ha dado dinero a estos pobres. Se llama ice skating en periodismo, en plan, como desviar el foco de atención. Pero deslizando, deslizando, llegamos a la última canción from the ball antes de hablar de la que no es from the ball, pero hablemos de ella. Se ha acabado esto ya. Se ha acabado. Una cosa, esta canción empieza con un sonido que no sé si es intencional, pero son una gaviota. El... A mí me recuerda un poco a de Louvre. En plan, como ese sonido, a mí me recuerda una cremallera, como un... O algo así, sí, es una cosa. Yo lo he entendido como las gaviotas de la portada. Pues podría ser, podría ser cualquier cosa, la verdad, porque es un sonido un poco extraño. ¿Qué opinas de Easy Over Now? Opino que hay que tener putísima audacia para mencionar el vestido azul en el barco. Es muy fuerte esta canción, ¿eh? Yo cuando oí eso dije, no me puedo creer que haya dicho eso. Y ella misma cuando dijo, venga, sí, va a andar a la discográfica y ya está. O sea, pero claro, tú te acuerdas de esa foto, ¿no? Hombre, claro que me acuerdo. Pero y además, más detalles que da aquí, ¿eh? En toda la canción. Por si no os conocéis este lore, hay unas fotos súper misteriosas de Taylor Swift en 2014, sentada ella sola, como en una lancha motora, con un vestido azul, así sentada ella sola, súper triste, que nunca supimos exactamente de qué eran. Es una foto increíble. Ponla aquí, Marcos, edítalo. Vaya, vamos a ponerla aquí. Aquí. Y no, nunca tuvimos como una respuesta de qué había pasado, aunque nos lo podíamos imaginar perfectamente, que es, pues eso, I broke my own heart because you were too polite to do it. Hay una canción de estas, es que todas las letras son un poco mezcladas porque han salido un poco, en la que dice, I told you, I tell you I love you and you say nothing back o algo así. O sea, como que se ve que Haylor fue una cosa muy intensa, pero que fue incluso más intensa para ella también, porque él era mucho más joven, él tenía 19 años y ella tendría 24 o así, que parece que no, pero eso es una diferencia astronómica. Muy grande era. Astronómica, astronómica. Estás en momentos totalmente diferentes de tu vida, por mucho que se hay millonarios. Y además cuando dice, Red Blood, White Snow, Blue Dress on a Boat, o sea, me está diciendo, me está llevando a Out of the Woods, me está llevando a Estados Unidos. A mi style, concretamente también. ¿Por? Ah, bueno, porque habla, hay elementos en esta canción que también comentan en style, como las flashing lights, cosas así. Sí, pero digo, en esa frase en concreto, el accidente de automóvil, motor. Sí, que lo dice lo del grapes, lo de las stitches. Que acabaron en el hospital los dos, porque Harry Styles estampó una moto de nieve. Es que no es muy fuerte. Es muy fuerte eso, sí. Entonces, que menciona aquí además Red, White, Blue, o sea, como en plan Estados Unidos, pero también es tu sangre, la moto y tu vestido azul en el barco, que hija de puta. Es que cuando te lo sé y se ponen las pilas, se ponen las pilas, ¿eh? Se ponen las pilas en el chocho. Yo también tengo que decir que me gusta mucho, bueno, era lo primero que ponía, que hay elementos de la canción que me llevan un poco a style y a out of the woods, como elementos que ya no solo en la producción, sino en plan de cómo habla de algunas metáforas que hace, como por ejemplo lo de, acabas de decir tú, lo del accidente, o lo de las flashing lights y demás, porque al final, o sea, al final es como, esto ha terminado ahora, ahora ha terminado ahora, ahora ha terminado ahora, y es como, hay una parte en la que ella comenta que ella misma estaba con otra persona y alguien, exactamente, en style ella dice, y ella dice, y es como, este es el momento en el que ella está diciendo, no, no, es que esto acabó cuando yo me estaba follando este, o cuando te estabas, o sea, cuando tú la chica que se parecía a mí estuvo en tu cama, o sea, es que es muy fuerte esta canción, y yo honestamente quiero ser, quiero ir, quiero mirar por un agujerito que está pensando Harry Styles ahora mismo de esto. Harry Styles, cuenta tus días. O sea, es que literalmente es como cuando Britney Spears puso el otro día a Justin Timberlake con su biografía, que bueno, madre mía de Dios. La cantidad de cosas que ha dicho Justin Timberlake, literalmente cuenta tus días, que te maten, que te crucifiquen boca abajo, hay que volver a la vergüenza pública, a que te den latigazos en la plaza del pueblo. A poner una guilletina en el pueblo. Entonces, me ha gustado mucho porque es una canción donde realmente está siendo súper sincera. O sea, quiero decir, y está admitiendo, a mí me gusta cuando Taylor Swift admite culpa, que es un poco lo que hemos hablado antes, en plan, a nivel público, yo no recuerdo muchas disculpas de Taylor Swift, pero hay en canciones donde Taylor Swift admite que la ha cagado. Back to the Summer y poco más. Y poco más, pero las que hay me gustan. Y me gusta que es como, sí, tú estabas haciendo esto, pero cuando yo estaba haciendo esto, esto ya estaba muerto o no estaba muerto, total, porque al final me gusta mucho, me gusta mucho, quiero decir, entendiendo lo turbio que es todo, cuando no sabes cuándo una relación ha terminado, porque es una situación muy complicada. O sea, no sabes cuándo, dices, bueno, pero cuándo está el punto y final. Entonces, es como una ida y venida a Style y ahora te gusta en ese sentido, aunque la producción sea completamente diferente. Pero yo en lo que no estoy de acuerdo es que esto sea una admisión de culpa. Todo lo contrario, de hecho. ¿Tú crees? Ella lo que está admitiendo es... Que es una zona. Está admitiendo que había mucha ambigüedad en el final de la relación y entonces es como, pues yo me he follado a otra gente y tú también, y entonces esto significa que ya no somos nada o tal y cual. Y de hecho, no solo no admite culpa, sino que luego en la canción dice... Pero bueno, es que la odias con tu otro ser, ¿eh? No, no, es que simplemente no tienes razón. Ah, bueno. Perdona, no es verdad. No, es que luego en la misma canción dice... Al menos yo tuve la decencia de guardarme mis noches para mí. Eso es verdad. Entonces, no solo está diciendo... Yo me he tirado a otra gente igual que tú, eso no sé qué significa, pero además dice... Pero es que tú sí que estabas públicamente con otra gente y yo no. Ya. Entonces, no solo no es admisión de culpa, sino es lanzamiento de culpa como siempre. No, y además que quieres que la otra persona te pida perdón. ¿Qué quiero decir? Pero que eso lo dicen los lyrics, ¿no? Bueno, no lo dice, pero está implícito como que... Está esperando que la otra persona... Ah, no, sí que lo dice. Dice... Dice... I was hoping you'd be there and say the one thing I've been wanting. Tú lo que querías es que te pidiese perdón. Y yo creo que Harry Styles jamás te pidió perdón. O que le pidiese perdón o que le dijera... No, no se ha acabado, seguimos juntos. Claro, pero que hubo un hiato. Pero yo tengo la sensación por eso... Cuando dice... Aquí no es lo que dice, sí, lo de... A veces pienso en saltar sobre un sitio súper alto solo para que vengas corriendo y digas una cosa que quería, ¿no? O que estaba queriendo. Es como, ¿tú querías que siguiese esa relación o querías que te pidiese perdón por lo cabrón que había sido contigo? Que tú pensarás que había sido contigo porque no sabemos exactamente lo que pasó. Ya. Más allá de que salió con otra persona que parecía Taylor Swift, según ella. Yo lo que creo que pasó en esta relación es que había demasiada presión ajena por todo el fandom de One Direction, por ser dos personas súper famosas... Y por las gemeliers. ¿Eh? Perdón. Ah. Continúa. Y por todo el slut shaming que Taylor Swift llevaba cargando de años. Que también, evidentemente, no se lo merece. Es una locura, pero ella es que también formó parte de esa cultura. O sea, no puedes escribir Better Than Revenge en Speak Now. Y en el disco siguiente decir en plan... ¡Las mujeres tenemos que apoyarnos entre nosotras! En su EP se diré que fueron dos discos después, no uno. No, no. En Red, lo de Tina Fey y Amy Poehler fue durante Red. Ah, no. Perdona, quería que decías en lo de... Perdona, quería que decías en lo de... Lo de Nicki Minaj también. Sí, sí, sí. No, no, pero es que eso lo dijo durante la era de 1999. Fue cuando estuvo todo el rato en plan... We shouldn't pit women against women. El feminismo es tener amigas, ¿verdad? O sea, eso es la idea del feminismo porque se lo enseñó... Lena Dunham, una persona que no entiende el mundo, una persona que viene de padres famosos ricos y que nunca ha tenido un puto problema en su vida y que consiguió Girls. ¿Quién no ha visto Girls? Mucha gente me ha hablado bien de ella, por muy bien que esté. Ella consiguió, sin tener ni un puto piloto ni nada escrito, consiguió sacar esa serie. O sea, es una Nepo Baby de un nivel de la hostia. Entonces, ¿qué perspectiva va a tener del mundo una Nepo Baby millonaria? Absolutamente ninguna. Pero esa tía, al contrario que tú y que yo, le ha comido los cojones a Jack Antonoff. Da que pensar. Da que pensar. ¿Por qué Lina Tana me está comiendo así de bien y yo no? No sé si yo quería comerle los cojones a Jack Antonoff. Yo sí. ¿Verdas? Al nuevo señor de Taylor Swift, sí. Que tiene pinta de tener un tráfico de armas espectacular. Tiene pinta de cogerla como una bola de bolos y lanzarla por los aires, que es lo que se merece. Como la nada del rey con su sugar, nadie se plaide. Este chico tiene el sable literalmente más largo que he visto en mi vida y aquí tiene todas las drogas metidas encima, pero pues me da bien por donde tú quieras. Es que Taylor Swift es la tía más famosa y más estupenda del mundo. Merece que le coman el coño como si su vida dependiera de ello. Efectivamente. Y Joe Alwyn no tiene cara de comer coño. Joe Alwyn no quería que Taylor Swift fuera feliz. Por eso... Por eso Midnight. She cut the ties. Pero hay algo más dulce que todo esto. La ficción. Y es la ficción. Bueno. Sin haber escuchado la regrabación, porque nos va a dar igual, porque simplemente esta canción es más grande que cualquier concepto de regrabación. Hablemos de su gran ficción. La primera colaboración de Taylor Swift con Jack Antonoff. La primera que salió, pero no fue la primera que hicieron. No fueron la primera... Ah, yo entendía que sí que fueron la primera que grabaron. No, creo que la primera, no sé si fue Out of the Woods o I Wish It Would. ¿Sí? Creo que sí. Ah, yo creo que no. No, es la primera que salió, pero no es la primera que trabajaron. Para una... Van a sonar de una película de mierda. Que nadie ha visto. ¿Tú la has visto? Yo no he visto tampoco. Levantad la mano si la habéis visto. Es como, literalmente, esta canción... No sé si pega Nightmare, no pega Nightmare 99, pero esta canción se merecía algo mejor. Es demasiado tontipop para 1989, pero no es demasiado tontipop para mí. Efectivamente. Y además es una canción tan bonita. Es buenísimo. Es que es tan bonita. She's so cute. O sea, yo cuando pensé, joder, tío, que ha sacado Red, no sé qué, y no ha metido... Porque en Red, en la edición física, solo en la 45 millones de versiones que hay en Spotify de ese disco, están las de los juegos de alambre y... Sí, los de juegos de alambre y tal. Pero dije, ¿y Switch of the Land Fiction dónde se va a quedar? Yo tenía bastante claro que era aquí. O sea, si cuadraba dentro de un disco era 1989. Ya, pero en Red no tenía sentido. Me daba un poco de miedo que se quedase sin nada y aquí está. ¿Sabes lo que a mí me da miedo que se quede sin nada? ¿Qué? El disco de Navidad. Ay, mira, por favor, por favor, ¿qué dices? Yo lo tengo ahí, ¿pero para qué? Hombre, oir a Taylor Swift regrabar frases como The birthday boy who died for us all. O sea, esa frase, ¿cómo es? The birthday boy who sacrificed his life. Escuché ese disco tres veces en mi vida. ¿Referís a Jesucristo como The birthday boy? ¿Qué estamos haciendo? O sea, ese disco es tal desquicio, me encanta. Pero ¿Eso es tan fiction? ¿Te gusta? ¡Hombre! Es tan bonita. ¿Eso es tan fiction lo es todo para mí? Es que además es como, me recuerda un poco, a mí yo siempre le he dicho que me recuerda, salando a la diferencia porque evidentemente no es igual, me recuerda un poco como a State of Grace, en plan como ese rollo como de chica que va andando por el campo, que va saliendo el atardecer, es como todo tan bonito, me encanta esta canción, es que me pone tan de buen humor. State of Grace. A ver, saliendo las distancias, sí, me recuerda un poco como en el ritmillo y tal. The ground, the ground, the ground, the ground, oh, oh. Y luego podrías decirte, and I'll never be the same. Bueno, sí, eso en mi cabeza funciona, ya está. Y como funciona en mi cabeza, será verdad. Pues está bien que funcione en algún sitio. Exactamente. Porque en lo que es el plano de la realidad, ¿no? Pero bueno, que me gusta mucho ser verdad en ficción, lo que pasa que yo quiero que la ponga ya en puto streaming. Le tengo muchísimo cariño. Qué bonito. No sé, a lo mejor no la pone en streaming como you're losing me o algo así, pero alguna lesbiana la va a sacar del vinilo y la va a meter en un podcast en Spotify. Yo me la voy a escuchar, por supuesto, estoy contando con vosotros. Yo tengo que aprender cómo se hace eso, porque mi vinilo puede hacer eso. ¿Tiene? Tiene una salida auxiliar porque necesitas un cable especial. Pues te lo compras. Ya, pero tengo que descubrir cuál. Y tengo que tener tiempo. Tiempo últimamente no tengo, chicos. Si te compraste un puto cable tienes tiempo. Puede ser. Bueno, pues con esto, fíjate, son una hora de episodio para hablar de seis putas canciones. Ya. Pero hemos llegado al final, chicos. Ah, bueno, hagamos el ranking. Primera Sword and Fiction. Eso. No, Sword and Fiction no entra. Porque es que a lo mejor la grabación siendo Jack, siendo la regrabación de Jack, supongo que estará bien. Yo me he escuchado un vídeo de alguien grabando el vinilo en YouTube. Yo también, eso suena bien, eso suena bien. Pero claro, tampoco. Pero no, tío, es como la calidad. No. Lo que sí que es verdad es que tampoco corresponde a un álbum, entonces no tiene mucho sentido rankearla. Pero de las Front of the Ball yo me quedaría con... ¿Empezamos desde arriba? ¿O de abajo? De abajo. ¿La que más te gusta a ti cuál era? Y si lo voy a verla o no. No, Say Don't Go para mí es la que me nota. A ver, yo la que menos, Suburban Legends. Yo Say Don't Go. Vale. Luego Suburban Legends. O sea, yo... Espera, di tú primero y luego yo porque si no me voy a liar. Vale. Yo abajo, enteras. Dices, que lo digo todas seguidas. Sí, las cinco. Vale. Pues la primera, la más abajo sería Say Don't Go. Vale, gracias. Tu menos favorita es Say Don't Go. Sí, lo siento. Luego la menos favorita... Un poco más favorita, Suburban Legends. Luego Now That We Don't Talk, Is It Over Now y Slut. Vale. Slut es esa reina. Yo... Suburban Legends... Slut... ¿En serio? Wow. Is It Over Now, Now That We Don't Talk, Say Don't Go. Ok, esto de momento. Porque ya sabéis que en algún episodio que vendrá a continuación, tendré que hacer un ranking de todo el álbum. A ver, que llevamos dos días escuchando estas canciones. Quiero decir, o sea, tampoco podemos hacer milagros. No. Pero bueno, ha sido muy divertido. O sí. Ahora de momento vamos a comer. Ha sido muy divertido poder traer a Javi una vez más. Servir el coño, como hacemos siempre. ATC. Y no entendernos entre nosotros. Porque él habla de una cosa y yo hablo de otra cosa completamente diferente. Es que me parece fascinante. No hemos escuchado el mismo disco. No hemos seguido a la misma artista. Y no hemos entendido lo mismo. Pero quizás por eso encajamos también juntos. Total. Así que, mira, además, vamos, el pastel de azul menta. Parecemos un gender reveal. Exactamente. Nada, Javi, muchas gracias por pasarte por el podcast. Decirnoslo una vez más. Gracias por invitarme a hablar de esta mujer. A la que odio profundamente. Que me produce sentimientos muy encontrados. O sea, es una persona que, evidentemente, moriría por ella. Pero eso no quiere decir que no pueda tener pensamiento crítico y que no le vaya a aplaudir así. Como la foca a todo lo que haga. Bueno, pues, hasta la próxima temporada, probablemente. Nos despedimos. Sed buenos. Y nos vemos próximamente en un nuevo episodio del podcast de los hoy. Chao. Daleu. Chau. Chau.